Colo, colo, gol de Colo, colo. El primero del 2013. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo, colo! Aparece Flores, aparece Felipe, aparece el goleador de la cantera, Colo, colina. El enganche, el freno, el remate. Las dudas de Dalsazo, me parece. Alguna responsabilidad del portero. Se cumplía el minuto 13. El minuto de la suerte para Flores y Colo, colo. Flores y el primero. Colo, colo está ganando. Explota Sausalito. Colo, colo, uno. Everton, cero. Excelente lo de Colo. Va picando Flores, claro, y hay infracción clarísima. Debe ser una de las mejores jugadas del partido. Sale desde atrás muy bien, tocando al espacio. Hacía circular la pelota. Everton en su campo. Cerraba los espacios y Colo, colo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y cuando tiene que profundizar. Dalsazo le da la espalda. Hacia el arco norte en Sausalito. Fierro para matar el partido. Minuto 37. Se prepara la derecha de Fierro. Los guantes de Dalsazo. Corre Fierro. El de Colo, 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 colo.